Bueno, primero que te voy a decir que estamos en medio de la entrega de computadores de un programa que se llama Becas TIC. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación que se ejecuta de la mano con Junaep, por eso me acompaña el director regional de Junaep, el Seremi de Educación. Y yo quisiera, antes de referirme, agradecer a la Universidad de Concepción porque este es un espacio absolutamente adecuado donde se permite mantener el financiamiento físico para realizar y ejecutar esta entrega de computadores que son más de mil computadores, en la región han sido más de 12.000 en este caso particular se están entregando más de mil y esto es justamente lo que busca es poder evitar que se siga aumentando la brecha en este contexto de pandemia, contando con este equipamiento. Recién estábamos con la señora Oriana, por ejemplo, que nos contaba que su hijo tenía que acceder a sus clases a través de su teléfono. Naturalmente poder contar con un computador que además viene con internet gratis por un año le va a permitir acceder de mejor manera y poder así seguir sus clases en línea. Por lo tanto, es un programa del Ministerio de Educación que realiza un aporte importante en un contexto tan necesario como el que estamos viviendo.